Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en un nuevo video chicos de Minecraft Si gente, estamos en un nuevo video de Minecraft y hoy vamos a hablar de una pequeña cosa, si chicos Sabéis que empecé una serie con suscriptores que se llama Neo Arcadia, pero visto lo visto, hemos empezado de nuevo el server, vale Lo hemos cerrado y esta vez hemos entrado con un servidor cerrado, vale, con solo un límite de gente chicos En el cual se va a ir incrementando, vale, lo quiero decir, poco a poco Para evitar gente que sea troll, para evitar gente que trolee, entre otras cosas chicos Así que eso va a tratar el server, vale, el server va a estar activo y conforme vaya pasando una semana, dos semanas, se van incluyendo nuevas personas, vale chicos Así que los que queréis estar, dejadlo en los comentarios chicos, pero recordad que si trolleáis sabremos que vencido vosotros Porque tenemos una nueva dinámica para divulgarlo chicos, así que bueno, vamos a entrar a jugar a Neo Arcadia, vale chicos Que lo tenemos aquí, el nuevo reel, se supone que hay ya personas dentro, así que vamos a darle cañita chicos Y a ver que tal, espero de verdad que dejéis un buen like, si os gusta la serie de Neo Arcadia con subs Ya sabéis, si os deseáis de Play, de Xbox, de Switch o de lo que sea, podéis jugarla Siempre y cuando aceptéis las normas y respetéis las reglas chicos Así que bueno, vamos a entrar y lo primero que vamos a hacer en el vídeo de hoy Sé que va a ser chicos, encontrar un sitio donde asentarnos, vale Vamos a pillar, tenemos un pueblo al lado, vale, porque ya he entrado dentro del server para ver que todo se ponía bien y se reenaba bien Así que lo que vamos a hacer va a ser entrar en el server y hacer una pequeña casa Como veis chicos, estoy ya dentro de una casa Básicamente chicos, estoy dentro ya de una casa No sé por qué he aparecido aquí en medio de la nada Pero bueno chicos, ya estoy dentro Tengo por aquí un par de zanahorias para comerme La verdad es que puedo hacer una cosa chicos, como veo que tengo hambre Voy a pillarme un poquito de pan Y por aquí chicos voy a hacerme la casita, no sé dónde Porque no sé dónde voy a hacer la casa Pero sé que lo primero que voy a hacer va a ser pillarme un poquito de esto tío, de roble, de leña chavales Y yo creo que la casa la voy a hacer en plan minimalista, bastante pequeña y recogida, vale chicos Va a ser nada, va a estar aquí en medio de la aldea Voy a pillar también un poquito de piedra, estoy viendo que a lo mejor no va a hacer falta Y si encontramos carbón, nos hacemos el día al completo Aunque sé que hay una aldea y podría coger los recursos de la aldea Prefiero no gastarla, vale chicos Y dejarlo tranquilo Espero que no haya muchos, muchos enemigos por aquí Oh, hay hierro ya y todo tío Hay hierro ya y todo, a ver Dejadme un segundito Madre mía, nada más empezar y ya encontramos hierro y todo Chicos, qué pasa aquí, qué pasa Me da miedo esa gruta, vale Pero bueno, pillamos un poquito esto Voy a hacer un pico rápido de... De lo que viene siendo chicos Un poquito de madera La verdad me tendría haber traído la caja de crafteo Pero bueno, no pasa nada Vamos rápido y ya está Por aquí para replantar ahora Y... vale, voy a necesitar llevarme esto Pim, 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 pim Bueno, en verdad voy a hacer... No, 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 miradlo, miradlo, miradlo Lo estáis viendo ahí al fondo, ¿no? Lo estáis viendo por ahí al fondo, ¿verdad? Ups Vamos, quítate todo eso en medio Pim, pam Lo estoy viendo chicos Y me está entrando un miedo Ese creeper que viene por ahí No sé si es que es de noche ya, es de noche Uy, se está haciendo de noche tú Y están los creepers por aquí ya tú Ya sabes tú Míralo Y se mete dentro de la casa Se da tocapelota ¡Hala! Sí, venga, claro Claro, claro que sí, claro que sí La que acabo de liar yo en un momento, tío Si alguien entra a la cerveza y ve esto Va a decir ¡Todo por tu culpa! Y yo, no, no fue mi culpa, lo prometo Vale, pim, pam Creo que no hay nadie Podría dormir ¿No? Vale, aquí no hay... No hay nada chicos Necesito una cama ¿Una camita? ¿Nada de camas? Una cama, tío No pido mucho, solo una cama Bueno, por aquí estoy viendo una cama Voy a aprovechar y voy a dormir, tío Ya que estamos nosotros solos Podemos dormir Y ala Solo, bueno chicos De estar jugando ahora mismo yo solo Que sé que no hay nadie Por ahí veo que están intentando hacer una mini granja Estoy viendo por aquí cofres y tal Que no los voy a tocar A ver que me cuentan por aquí ¿Qué han puesto? Solo por curiosidad y mostrar el server Cosas de Serivis no tocar A menos que seas amigo mío Vale, que haya Serivis no Vale, equipo Perfecto Tenemos un portal Que no voy a cruzarlo Oficialmente, chicos No voy a cruzar Pero estoy viendo que como la gente se ha llevado cosillas De las casas Mirad, tío No, tío Full iron Tío, full iron Vale, tengo que tener cuidado Full iron Y es un esqueleto, ¿no? Vale, perfecto Eso está Claro que iba a pasar No me pegues Menos mal que eres más malo que la vida Ven, ven, ven Si tengo un hacha, tú No me acordaba que tengo un hacha No Me has dejado Me has dejado trancado No Señor Me está dando, tío Me está dando todo el tío Pues, vale Perfecto Eh, he ganado algo He ganado Ostras, tú Si tenía la pechera y esto Y no estoy aquí con ello Y un diamante Ahora que me he dado cuenta Tenía un diamante, tú Vale Me ha reventado vivo El esqueletito este De los De los De los De los Importunos Vamos a decirlo, ¿vale? De los importunos Porque madre mía Me ha puesto finísimo, tío Vale, por aquí tenemos gruta Pero voy a pasar de ella Voy a ir por aquí Vale, parece que han encerrado un cerdo Más o menos Diría yo, más o menos Parece que la han encerrado Así que perfecto Vale, chicos Por aquí he dejado la caja de crafteo Ahora sí Voy a aprovechar para ir Por aquí hay lava, tío Perfecto Voy a pillar el hierro este que hay aquí Nada más entrar Que me viene bien, tío La verdad es que Ha sido oportuno el hierro, ¿vale? Ha sido muy oportuno Pillo el hierro Y me piro por más cosas, chicos Pim, pam Yo creo que Cojo hierro Cojo un poco más de piedra Si ya tenemos para la primera casa, chicos En nada Este lo como Entramos Vamos Y nos robamos todo No quiero enfrentarme a ningún clipper ahora mismo, chicos Porque me va a reventar Ya se han explotado dos en la cara Y no debería ser así Debemos intentar encontrar calabazas o algo, tío Nos vendría muy bien para poder hacer cosas Y cuando digo hacer cosas Y cuando digo hacer cosas me refiero a poder conseguir golems y cosas así Para defender un poco el poblado Porque estoy viendo que nos comen por ahí, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuánto llevamos de esto? Espérate Inventario Titi, titi, 21 Voy a llevar un poco más, tío Que no quiero quedarme corto luego Ya sabéis lo que suele pasar Que te quedas corto Y quiero tener de todo Vamos, vamos Voy a pillar también más maderita esta Que yo creo que la casa me va a quedar muy chula, sí No tengo arena Que en verdad me vendría bien la arena Para poder hacer cristal Pero bueno Intentaré también pillar Si no me recuerdo mal Tengo que hacerme también un horno, ¿eh? Mira, aquí en medio, tío Me puede venir muy bien la zona Es más, creo que lo voy a hacer aquí, ¿sabéis? Voy a ponerlo por aquí Pin, pan, en un momentito Y nos lo quitamos de en medio A ver, ¿dónde está la mesa de crafteo? Ahí está, perfecto Voy a plantarla aquí Y ya luego la voy instalando donde me haga falta Me voy a hacer una pequeña pala Que no vendría mal Voy a aprovechar estos dos Y así me los quito de en medio también Voy a hacerme la de esto de piedra Ahora que puedo Y ya está Vale, perfecto Si no me equivoco Era una mini casa Pero mini, mini, ¿eh? Mini, mini Si no recordar, era mini Vale, chicos Pues creo que la casa era de 5x5 Por lo que he visto Era de 5x5 Que me interesa hacerla por 5x5 No es broma Vale, entonces Un, dos, tres, cuatro y cinco Vale, perfecto Aquí tenemos dos Tres, cuatro y cinco Un, dos, tres, cuatro Perfecto Y así Vale, quitamos todo esto En un momentito Vamos a hacerla rápido Todo rápido que podamos Hay un zorro por aquí, ¿eh? Escondido, tío Me gusta, me gusta Vale, ya tenemos la parte Vamos a hacer el suelo En un momentito Pim, pam Rápido, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos Vale Vamos ¡Eh! Me he quedado sin Maldita sea Voy a ir a mina en un segundo, tío Podemos hacerlo muy rápido todo Si no viene un esqueleto A tocar la moral Voy a enfrentarme Tengo escudo esta vez A ver, tú, sal Sal, sal al fuego Sal al sol Sal al sol Eso por follonero, tío Qué manía Me van a aparecer Esqueletos justamente Cuando vengo aquí Yo sé que está ahí la mina, ¿vale? Van a aparecer de ahí siempre Pero qué manía, tío Qué manía Os lo prometo Tiene una manía Vale, vamos a hacer Los laterales con esto No sé si era cuatro o tres Creo que con esto nos sobra Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una locura, chicos Vamos a dormir aquí En medio de la nada Ahora mismo Y sin protección Voy a ponerme la camita aquí Y tú maté Se ha hecho de noche ya, señor Señor, que me atacan, tío Que me atacan No empiezan a aparecer esqueletos, tío Y me revientan Ahora, bien, 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 bien Es que si no me revientan los zombies, tío Lo digo en serio Me revientan los zombies Y ellos en plan Ja, ja, ja Ja, ja, ja Y yo ja, ja, ja Tu padre, cabrón Vale, chicos Por aquí Un, dos Y tres Ahí está Eh A ver, a ver, a ver Aquí otra vez Un, dos Y tres Vale Y aquí Un, dos Y tres Perfecto, chicos Yo creo que así Se nos va a quedar una casa Chachi, chachi, chachi Sé que ahora mismo no la veis Porque no la veis Lógicamente Pero va a quedar chachi A ver, chicos Creo que voy a hacer una cosa Voy a hacer escaleras, ¿vale? Sí, sí Vosotros diréis escaleras ¿Para qué? Escaleritas, chicos Escaleritas Hacenme caso Y ahí lo bien que queda Cuando hagamos Cuatro o cinco escaleritas De estas Vamos a pillarlas todas Ahí está Bien Y aquí En el lateral Lo que pretendo Es hacer como una especie De ventana Hacia adentro, ¿vale? Todo da igual Porque luego se va a doblar Ahí está Ahí está, ¿veis? Entonces aquí Más de lo mismo Ponemos ahí Ponemos ahí Ponemos ahí Y creo que voy a necesitar Más, más, más Escaleritas A ver, dejadme que Pille esto Esto por aquí Y así Por lo menos tres veces más Voy a necesitar Vale, perfecto Y más o menos, chicos Lo que pretendo Es hacer como una especie De casa chill Pequeña Pero que esté mona ¿Sabéis? Que esté mona Que merezca la pena Vale, por aquí Voy a pillarme ahora El resto de la madera Y voy a hacérmela Más o menos igual Vale, vamos a ver Si podemos hacer Así, así, así Así, así Vale Aquí podemos ponerle Esto así Esto así Vale Y aquí, chicos No sé si ponerlo igual, eh Si poner esto 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 Y esto Así Perfecto Yo creo que sí Que así puede quedar Bastante chulo Como minicasa A ver Ajá Ahora sí, vale Necesito para hacer la puerta Necesito hacerme una puerta Pim, pam Eh, bueno Estas puertas no son De lo mejorcito Pero Eh, no He puesto dos puertas Tú Es más Yo creo que la voy a poner Al contrario ¿Sabéis? En plan para que haya Una especie de pasillo pequeño A ver si me deja Vamos Vale, perfecto Vamos a poner Así, perfecto Se abre así Que digas tú Se abre, se cierra Se abre Perfecto Bien Aquí vamos a colocar las cosas ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta Aquí vamos a colocar las cositas Y vosotros diréis ¿Cómo? Pues mira Vamos a hacer un pequeño truco Pin Pan Toma O a lo mejor Lo colocamos aquí No, yo creo que así Estará bien distribuido Aquí la cama Uff No sé No sé No sé Tío, no sé A ver A ver A lo mejor Lo que podremos hacer Es Si nos sale bien Si nos sale bien Que no digo que nos vaya a salir bien Es poner uno, uno Poner El horno ¿Vale? Porque vamos a poner un horno Allí Así Un hornito Para ir haciendo los diamantes y tal Que esto lo voy a dejar ahí ya Un cofre Que lo voy a poner Allá abajo Si puedo El cofrecillo Lo voy a poner aquí Y vosotros le diréis ¿Cómo lo vas a hacer luego para pulsar? Pues mira Para pulsarlo Como veo que me está sobrando mucho Pero mucho De lo otro Voy a hacer una cosa Voy a quitar esto ¿Vale? Pin Pan Pan Y pan Mira Voy a hacer lo siguiente Voy a poner el suelo de madera mejor Porque creo que puede quedar mejor Pin 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 Esto como minicasa provisional Que lo sepáis ¿Vale? Y ahora Con la madera que me sobra Puedo hacerme otro cofrecillo ¿Vale? Pillo el cofre Me lo pongo ahí Y como veis Puedo hacer tanto al de abajo Como al de arriba Así aprovechamos un poquito mejor El espacio de esto ¿Vale? Que es lo que me interesa Aprovechar el espacio Al máximo Y así ya ponemos Esto aquí Le ponemos luces Que necesitamos encontrar Carbón Pero bueno Y ahora hay que hacer El techo Chicos El techo Que vamos a hacer El techo Creo que lo vamos a hacer Con losas así Uy no Así no Así De momento Lo vamos a dejar Con el techo así ¿Vale? Yo creo que con 12 Nos sobrará Voy a pillarme la tierra Ahora para subir un poquito ¿Vale? Y así hacemos Un bonito techo Bueno A lo mejor Con 12 no me sobra Necesitará más Por lo que estoy viendo ¿Vale? Vale Y así tapamos Voy a hacer Otro par Porque creo que nos va a hacer Más falta de 12 Ahí Tin 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 Me bajo Y Chicos Ya tendríamos nuestra Minicasa hecha Nos faltan las ventanas Que es lo que vamos a ir A buscar ahora Chicos A buscar un poco de arena A buscar un poquito De carbón o algo Aunque puedo hacer carbón Vegetal Eso si que es cierto Puedo hacer carbón vegetal No Habrá arena en alguna parte No podré hacer cristales Estaré perdido Todo en el próximo episodio ¿Os imagináis? Todo en el próximo episodio Maldita sea Bueno Totes aparte Vamos a emboscar De la maldita arena Pin Pan 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 Vale Ya he visto arena Perfecto Vámonos Hay que ir rápido Hay que ir rápido Porque se está haciendo de noche Muy rápido Quiero que con que cojamos No se si son 10 Más o menos Nos sobrará Voy a pillarlos de adentro Lógicamente No para que no me pille el agua Vamos 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 Pequeños Vale Yo creo que con lo que tenemos Nos sobra Oye Pues no me ha quedado mal la casa Dentro de casa Sé que por aquí parece un poco mierda Pero la casa la miras de frente Y dices tú Oh Que gozada Que gozada De casita Que gozada Vamos a cierra Porfa Vamos a ver Tenemos carbón vegetal Para un rato Así que perfecto Vamos a poner el carbón vegetal Que seguramente gaste muy poco Pero bueno aguanta Ya sabéis que el carbón vegetal aguanta muy poco Así que Vale voy a hacer una cosa Voy a quedarme antorchas Con el resto del carbón Porque creo que nos va a hacer mucho más falta Vale ponemos por aquí Ponemos por aquí Y nos quedamos otras 4 o 5 Hasta que tengamos lámparas Que podamos hacer bonitas Y bueno chicos Pues nada Ese es el sol O en la luna O en la luna Tío Ese parece que es el sol Vale Vamos a poner 4 o 5 antorchas aquí No se como Si ponerlas directamente Uff No puedo ponerlas ahí En verdad Que fail Que fail Vale Creo que así Rodando un poquito la casa Creo que iban bastante bien Ahí en plan Pin pan Pin pan Que no nos hagan pupita Vale Igualmente como eso Con las antorchas Tampoco creo que vaya a pasar nada Vamos Me pondré otra por si acaso aquí Y listo chicos Con esto Ya tenemos Cristal Con el cristal Ya podemos hacer Lo que me interesa a mi Que son Ahí está 16 ventanitas De estas las cortas chicos Y para que le he puesto yo En vez de Una puerta normal Una esta Porque queda muchísimo mejor Poner ahora esta Si mira ¿Veis? Queda muchísimo mejor Ya veréis Parece más real chicos Como una ventana más cerrada Y no se me da muchísimo mejor No se me gusta muchísimo más así Una broma eh Vale creo que he hecho de más Demasiado de más Pero bueno chicos Vamos a dormir Para guardar todo Perfectísimo Vamos a dejar ahí Que siga el cristal haciéndose Para la próxima vez que necesitemos Aunque vamos a guardar un poquito Y lo digo muy en serio Vamos a guardar un poquito De carbón de ese vegetal Así que Cuando se gaste ese carbón Que se gaste Tenemos un diamante Que bueno Mejor diamante que nada ¿no? Vamos a quitar esto Vamos a hacer esto Ahí está Y el cristal Pues ya lo podemos ir guardando Todas las cosas Vamos a guardar la pechera El arco Y lo que vamos a hacer ahora Antes de terminar todo esto Va a ser hacer un cartel Y aquí voy a poner En el lado Casa Lo voy a poner en mayuca Casa de Frankie Por favor Ahora voy a poner No entrar No entrar Ahí está Ahí está Perfectísimo Espero que respeten Las normas chicos Ahí haré un día Un mural ¿vale? Con todas las normas Del este Del discord Del discord Sobre todo De estos chavales Vale cuidado No Uf Casi perdemos ese Casi lo perdemos Vale Vamos a ponerlo Hasta que se cumpla Aunque yo creo que con dos Lo va a hacer muy Pero que muy bien Vamos a continuar guardando Las cosas Mira por aquí tenemos Bastantes cosillas ¿eh? Dentro de poco Podremos hacer Lo de las semillas Lo otro Podemos hacer patatas cocidas También ¿eh? Cocinar patatitas Hacernos nuestro pequeño huerto Chicos Y empezar nuestra pequeña vida Aquí en Neolcadia Chicos Que ya sabéis Si queréis entrar Entraremos No os preocupéis Tenemos ya un diamantito Eso sí Eso sí que no quita a nadie El diamantito No quita nadie Chavales Voy a hacer las patatitas Que es lo único que nos falta Y os muestro Cómo ha quedado la casa Más o menos ¿vale? Podemos coger otros materiales Mejorarla estéticamente Y muchas más cosas Pero bueno Voy a pillar esto Vale Pim pam Y chicos Así Voy a ponerme así Para que lo veáis mejor Mirad chicos Esta es la pedazo de casa Que nos hemos montado En un momentito Tío No me parece ni tan mal ¿eh? Mírala 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 Y parecíamos tontos ¿eh? Y parecíamos tontos Pero mirad la pedazo de casa Que nos hemos montado Mirad 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 que pedazo de casa Chicos Hay en plan pequeñito Sé que se pueden meter Más cosas y tal Pero oye Ahora pondremos florecillas O algún campo o algo Se puede hacer mucho mejor Podemos poner cultivos Por arriba y todo Pero en un momento En plan mini casa Me sirve así chicos Y os despido Con mi brazo robótico En el Neo Arcadia Chicos Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!